La reacción de Adamari López al escuchar hablando a Luis Fonsi de la canción que le dedicó. Adamari López y Luis Fonsi fueron uno de los matrimonios más famosos del espectáculo, con una boda de ensueño, donde la chaparrita de oro lucía como una princesa, pero que terminó en el momento más difícil para la conductora, pues su divorcio se dio justo cuando ella fue diagnosticada con cáncer de mama. Esta pareja llegó al altar en junio de 2006, cuando ella estaba casi recuperada de su primer diagnóstico de cáncer, en una boda donde ella vistió un vestido de Gustavo Arango, valuado en 15 mil dólares, rodeados de sus familias e invitados famosos. Lamentablemente, casi cuatro años después, este matrimonio llegó a su fin, rodeado de muchas especulaciones sobre infidelidades por parte del cantante y un proceso sumamente complicado donde la presentadora fue nuevamente diagnosticada con cáncer de mama. Tuvieron que pasar muchos años para que esta pareja pudiera volver a tener una relación amistosa, pues en su momento Adamari habló de lo complicado que fue para ella lidiar con esta etapa de su vida. Sin embargo, el día de hoy impera la cordialidad y así fue demostrado en el programa Hoy Día, cuando se presentó un pequeño segmento en que el cantante habla sobre las dedicatorias más importantes de sus canciones, por lo que tanto las conductoras del programa como los fans dedujeron que alguna de ellas era para su ex esposa, pues años atrás había sido muy comentado que la canción No me doy por vencido tenía el sello de su amor por López. Para sorpresa de muchos, él mencionó que esta canción está dedicada a toda la gente que lucha cada mañana por sus sueños y por ser una mejor persona, y no a alguien en específico. Mientras Somos Uno está dedicada a su actual esposa. Ahí estás tú, a su hijo, y llegaste tú, a su hija. Tras estas declaraciones que culminaron el segmento, se regresó a cuadro, mientras la conductora, acompañada de su amiga, Penélope Menchaca, coreaban al unísono Yo no me doy por vencido. Mientras Adamari, con una sonrisa en el rostro, comentaba que era una canción muy bonita. ¿Consideras que esta canción fue escrita para Adamari López? Te leemos en nuestros comentarios. Y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online.